24 horas central Buenas noches, bienvenidos a las noticias Por un lado, la libertad Y por el otro, la diversidad Esos eran los nombres de los buses que hoy circularon por Santiago Pero que despertaron la intolerancia y la violencia de algunos manifestantes Insultos, agresiones, hasta escupos Vimos hoy en la capital entre quienes rechazan la ideología de género Y quienes apoyan la diversidad sexual ¿Uso o abuso de la libertad de expresión? Descalificaciones por un lado ¡Ándate pedófilo! Incluso escupos desde la otra vereda Si la de hoy pretendía ser una jornada de libertades y diversidad Fue lo contrario Centenar de chilenos intolerantes De una y otra postura Que simplemente traspasaron la línea del respeto Muchos nos fueron capaces de escuchar y debatir Así culminó este día lunes Que se anticipaba iba a ser con problemas Con mis hijos no se metan Esa era la principal consigna del denominado bus de la libertad Comenzó su recorrido a eso de las 9 y media de la mañana Rodeando la moneda Los organizadores son una ONG española en alianza con fundaciones chilenas Que rechazan las ideologías de género Y que ciertos conceptos como la transexualidad sean enseñados en los colegios Hay un gran porcentaje de Chile que no adcribe y no está de acuerdo Y ese porcentaje no puede ser obligado por ley Además de asumir una ideología que va contra la ciencia El bus Naranjo recorrió varios puntos de Santiago Pero no lo hizo solo Su contrincante, el bus de la diversidad Del movimiento de liberación homosexual También salió a las calles predicando la igualdad de derechos Ellos no están haciendo uso de la libertad de expresión Están haciendo uso y abuso de la libertad de expresión La libertad de expresión se acaba cuando tú dañas la dignidad de un tercero Y aquí están cuestionando el derecho que tenemos los gays, las lesbianas Por ejemplo, a matrimonio igualitario El bus del odio, según el móvil Carabineros escoltó a los dos vehículos Eso sí, evitó a toda costa que ambos se toparan cara a cara Para evitar enfrentamientos Incluso si eso significaba desviar su trayecto para separarlos En Santiago y Providencia se produjeron desvíos y tacos Rabia entre algunos automovilistas Algunos peatones, eso sí, los buses no les llamó la atención Otros simplemente no entendieron el mensaje ¿Qué te parece que este bus de la libertad está recorriendo las calles de Santiago? O sea, me parece genial porque estamos en el siglo XXI O sea, a ver, los niños pueden elegirse hombre, mujer, taco, nombre Espérate, recuerda que este es el bus que... Es todo lo contrario Que los niños no pueden elegir que son los papás No lo entiendo mucho, pero lo comprendo ¿Qué es lo que comprende? Cuéntenme un poco para entender Es que comprendo yo que cada uno tiene sus dilemas para hacer sus cosas En vez de estar en este circo ordinario, barato ¿Por qué no van a ver la gente, la familia? Ellos son los desinteresados por esta lucha de buses Claro que la pelea más fuerte no fue al volante ¡Deja ingresar al niño, güey! ¡Déjalo crecer! Yo no digo lo que necesitan Yo digo que... No, por gente que nos corrupción Hay gente que nos corrupción Hay gente que nos corrupción Que primero para enseñar si el niño puede tener relaciones sexuales o no, o poner condones o no Tiene que ver con los padres Tienen que primero preguntar a los padres que quieren enseñar a sus hijos ¿Por qué la discusión la enfocan en el tema homosexual? ¿Por qué la discusión la enfocan en el tema homosexual? En las afueras de la moneda, las descalificaciones saltaron de un lado a otro subiendo de tono Lo más grave lo recibió Rolando Jiménez, líder del móvil Ilustral del móvil ¡Pedófido, señor! ¡Pedófido! ¡Pedófido, señora! ¡Pedófido! ¡Los viven, Perú! ¡Los viven, perú! ¡Por qué hay que disparar con nuestros hijos! ¡Mire! Las agresiones se habían mantenido verbales hasta que ambos buses se encontraron en Bellas Artes. Ahí los manifestantes explotaron. Se produjeron serios incidentes en este sector de la capital. Siete detenidos y un carabinero herido por un balín de pintura. Aquellos que enalboran la bandera de la tolerancia, que generalmente acusan a todo el mundo de incitar al odio si no se apoyan sus demandas, ni legislativas o de políticas públicas, son los que han demostrado una total intolerancia, violencia y odio. Vamos a intentar ubicar al otro bus para seguirlo. Y ahí, bueno, vamos a ir viendo durante el día lo que ocurra. ¿Es provocación eso como podrían decir? No, en absoluto. Es contrastar una opinión. Ambos buses han confirmado que seguirán recorriendo las calles de Santiago este martes. Una jornada que prometía libertad de expresión y manifestaciones pacíficas se transformó en todo lo contrario. Ciudadanos incapaces de dialogar. Digamos también que a un par de cuadras de esta movilización entre buses cerca de La Moneda, se vivió otro caos, en este caso protagonizado por los taxistas que marchaban por la capital. Según sus convocantes, fueron más de 2.000 conductores los que se manifestaron en contra de las aplicaciones Uber y Cabify, exigiendo una legislación más rápida. Desde el gobierno, coordinaron ya una reunión con el gremio para iniciar una mesa de trabajo que regule esta materia. Ocuparon toda la calzada sur de la Alameda, desde el metro Santa Lucía y hasta llegar al Palacio de la Moneda. Los taxistas nuevamente salieron este lunes a movilizarse a las calles de Santiago. Uber y Cabify, ellos dos en especial, deberían irse. ¿Por qué? Porque entraron de una mala forma. No hay una gran fiscalización hoy en día. Vemos cómo realmente los vehículos particulares andan por donde quieran, sin una licencia profesional. Yo entiendo el descontento de la gente, porque sí hay taxistas chantas, pero nosotros pedimos que lo regule el gobierno. La marcha autorizada comenzó a eso de las 8 y media de la mañana en el sector de Buchev. Dos horas más tarde, los taxistas ya estaban concentrados en la Alameda con Santa Ana. Ahí comenzaron las manifestaciones. Los taxistas gritaban que el gremio estaba más unido que nunca. Fue por eso que le tiraron huevos, piedras y monedas a los conductores que no adhirieron a la marcha. Eso pasaba en las calles, mientras que los dirigentes de los taxistas sostenían una reunión con el intendente. Luego de dos horas, hubo una respuesta. El intendente se comprometió con estas agrupaciones al miércoles, a más tardar a las 10 de la mañana, una reunión con Carabineros, más alto mando de Carabineros, más de la PDI, para iniciar un proceso de fiscalización a los vehículos que hayan informales, más a solicitar al Ministerio de Interior, al Ministro y a la Ministra de Transporte, una reunión en conjunto. Reuniendo en el Ministerio de Transportes, anunciará los avances del proyecto de ley que regula aplicaciones como Uber y Cabify. Existe mucho interés por avanzar rápidamente respecto al proyecto de ley que regula las plataformas. En las próximas sesiones, no debiera pasar del mes de julio, se aprobaría, si es que están los votos en general, el proyecto de ley y luego sería la discusión en particular. Más regulación o derechamente la salida de ciertas aplicaciones del mercado son las propuestas de un gremio que de no tener respuestas en las próximas reuniones con el gobierno anunció una nueva marcha para este mes. Esta es una muy lamentable noticia y las imágenes son realmente fuertes. Dos chilenos murieron mientras realizaban un city tour por Lima, capital de Perú. Iban en el segundo piso de un bus sin techo y la máquina cayó casi 10 metros por la ladera del Cerro San Cristóbal de esa ciudad, volcando y provocando en total nueve fallecidos. Hasta esta hora se espera por la confirmación de una tercera víctima fatal chilena. ¡Agua, agua! ¡Agua! Los gritos son de los vecinos del sector Cerro San Cristóbal en pleno centro turístico de Lima, donde este domingo un bus de la empresa Green Tours de dos pisos sin techo volcó en una de sus curvas. Una imagen que impactó no solo por su crudeza, sino porque el accidente cobró la vida de nueve pasajeros, entre ellos dos de nacionalidad chilena. Se trata de Osvaldo Encina Fernández y Joana Soto Cáceres. Ellos eran parte de un grupo de profesores de la localidad de Navidad, región de O'Higgins, que se encontraban realizando un city tour en la capital peruana. Era una niña muy alegre, muy jubial, muy buena compañera, risueña. Malas noticias que se suceden, ya que el fallecimiento del otro chileno, Osvaldo Encina, se agrega más herido de su familia de gravedad. Concentra cinco personas, diríamos, entre ellos un fallecido y tres heridos, y probablemente, desafortunadamente, lo más probable, una tercera víctima fatal que estamos corroborando mediante huellas de cadactilares. Joana Soto falleció en el mismo lugar. Su familia se embarcó este lunes a Lima para repartir sus restos y saber sobre el estado de salud de los hijos de la profesora. Este viaje lo tenía programado hace tiempo. Bueno, no fue así. Desgraciadamente, ahora nosotros la vamos a buscar. Franco está grave, mientras su hermana Josefa se ha estabilizado durante la jornada. Junto a ella está Nicole, una chilena que también cayó en el bus. Hola, soy Nicole Castrelo, yo también iba en el bus. Lo que pasa es que yo ahora estoy hospitalizada, estoy previo a entrar a un examen. Porque están viendo cómo estoy de salud. Y en eso están la mayoría de los heridos. El padre de estos jóvenes ya vuela rumbo a Lima para acompañar a sus hijos. Franco, que es el mayor, está más complicado. Él está hospitalizado ahí en Lima. Bueno, mi hija está con más contusiones. A la hora que ellos embarcaban, este ciudadano peruano buscaba pasaje de manera desesperada. Su padre también falleció en el accidente. ¿Esa curva usted la conoce? ¿Muy peligrosa esa subida? Súper peligrosa. O sea, para un bus tan grande que me imagino que haya estado dando la vuelta, ha sido muy peligroso. Y esas son las dudas que se ciernen. ¿Por qué un bus de ese volumen transitaba Cerro Abajo? ¿Y cómo perdió el control? Si esta unidad debía o no circular por una zona tan estrecha, complicada. Y nosotros al momento que subimos empezamos a llamar a mi sobrino, a mi hermana y bueno, después también nos enteramos que hubo saqué o robaron el bolso mientras los cuerpos estaban tirados ahí. Información que cuesta creer, pero que fue acreditada por los medios limeños. Porque lo que nos acaba de señalar un policía es que en el momento del accidente hubo gente que empezó a asaltar a los heridos, empezó a quitarle sus pertenencias. Y la policía tuvo que decidir entre rescatar a los niños que estaban tirados aquí, heridos, o ir a atrapar a estos delincuentes. El bus perdió el control, cayó al menos 10 metros Cerro Abajo, cobrando la vida de nueve personas. Un accidente terrible que tiene más de 30 personas heridas. Que ya cobró la vida de dos chilenos confirmados. Y se está a la espera de un tercer cuerpo, seguramente de nacionalidad chilena. Ojalá que sean conscientes de la justicia de que lo que me hizo no es cualquier cosa. Él me hizo mucho daño. Y así le quieren bajar la condena, no puede ser. Con estas palabras, Navila Riffos reaccionó a la noticia que este domingo dio a conocer el diario La Tercera. La Corte Suprema habría decidido rebajar la condena a Mauricio Ortega, desestimando por lo tanto el delito de femicidio frustrado. Una información que sería confirmada este martes. Estuve en coma, estuve con pañales, estuve con sedada por los dolores, estuve muy mal, estuve muy, muy mal. Y pensaban que yo podía quedar en estado vegetal. Él me hizo mucho daño. Y así le quieren bajar la condena, no puede ser. Si la noticia fue inesperada para muchos, para Navila Riffos fue aún mayor. Este domingo La Tercera informó que la Corte Suprema habría acordado rebajar la condena a Mauricio Ortega, luego que la defensa presentara un recurso de nulidad. Los jueces no lograron hacerse la convicción de que esa madrugada del 14 de mayo de 2016, Ortega salió en búsqueda de rifo para asesinarla. Ojalá que no sea así porque él se merece toda la condena que fuera. Se condena a Mauricio Orlando Ortega Ruiz a la pena de 12 años y 180 días de presidio mayor en su grado medio por su responsabilidad en calidad de autor de un delito de femicidio, un grado de frustrado. De los tres delitos por los que se le condenó fue justamente este, el de femicidio frustrado, el que la Corte Suprema habría desestimado. En resumen, de los 26 años que había sido condenado, se reducirían a cerca de 18 en total. El fiscal me dijo que yo esté tranquila y que espere esta mañana. Que va a ser lo último que se va a decidir, pero ojalá que sean conscientes de la justicia de que lo que me hizo no es cualquier cosa, no es cualquier cosa que le hace a una mujer. Es mucho daño y sería una burla para mí que le rebajaran esos años. Justamente este martes se conocerá oficialmente la resolución, instancia que tras pronunciarse al tribunal será inapelable. ¿Qué le dirías a los jueces? Yo les digo que tomen una buena decisión porque hay muchas mujeres que las matan, que qué no le hacen y los maridos están presos cinco años, después salen por conducta, vuelven a hacer lo mismo. ¿Cómo va a ser normal eso? ¿Cómo va a ser la justicia acá en Chile? En otros países no es así. Resolución de la Corte Suprema que se conocerá a casi un año y dos meses del brutal ataque que conmovió, que impactó a Chile. Y más de 2.700 millones de pesos no habrían sido rendidos por la Corporación Educacional de Providencia durante el mandato de José Ferrazuriz, según la Contraloría. Buscamos las explicaciones de las autoridades por el destino de estos dineros y lo vemos en el siguiente informe. Gastos improcedentes que al parecer nada tienen que ver con el mejoramiento de la educación y donde se incluyen desde juguetes hasta trajes para los funcionarios. Esos son solo parte de los cuestionamientos del preinforme de la Contraloría, él mismo que revisó las cuentas corrientes de la Corporación de Desarrollo Social en la comuna de Providencia durante la administración de la exalcaldesa José Ferrazuriz. Pero yo diría que el déficit que nos dejaron fluctuó entre 5.300 y 7.000. La Contraloría detectó que desde las cuentas bancarias se retiraron 2.740 millones de pesos que jamás fueron rendidos y que desde los fondos FAEP destinados a educación hay 1.850 millones que fueron recibidos pero nunca acreditados. Aquí hubo graves irregularidades y en que podrían incluso quizá llegar a haber delitos básicamente de malversación. Pero no solo eso, la Contraloría también habría detectado inconsistencias en los ítems ya rendidos. Por ejemplo, en educación existen facturas por cajas de regalo, gift card por 107 millones de pesos, compra de 45 jeans y 44 trajes para auxiliares y docentes por poco más de 4 millones e incluso 238 juguetes para los hijos de los funcionarios. Mientras se gastaba la plata en fiesta, regalo y farra, acá había niños que dejaban de tener una mejor educación. Búsqueda del dinero y los responsables a la que la exalcaldesa Errazuriz se refirió a través de sus redes sociales explicitando que las instituciones deben investigar y que espera que en ese proceso se escuche la versión de todas las partes. Quien sí quiso referirse al caso fue el exdirector de Educación de la Comuna, Mariano Rosenbach, quien defendió su gestión pero a través de un tercero, el presidente de su partido, Revolución Democrática. Donde en el 2015 está la cifra del 96% de las acciones ejecutadas y que tiene que ver con la dirección de Educación y hay por otro lado la tarea que tenía que ver con la rendición de estos recursos y que es lo que le corresponde a la dirección de Administración y Finanzas con la cual nosotros creemos que se tiene que investigar pero no hay militantes de Revolución Democrática involucrados. Una investigación en la que aún faltan dos o tres meses para conocer su resultado final pero es la que aún no se descarta pedir el juicio de cuentas que permita al menos recuperar en parte el dinero que debía mejorar la educación de la comuna. Todo tres meses porque lo que se conoció recién es el preinforme de la Contraloría. Vamos a otro tema. El idioma es una barrera para los miles de haitianos que llegan al país. No solo tienen que aprender español sino que además los cientos de modismo de los chilenos toman micro, hacen una vaca, el cachay. Bueno, desde hoy un diccionario busca hacerles la vida un poco más fácil. Te invito con un copete al tiro. ¿No sabes qué es eso? Un copete, una pitola, así. ¿No es eso? Ah. ¿Cachay? No me gustó cachay. ¿Cómo dice? ¿Cachay? No, no me gustó. ¿Sabe lo que es la micro? La micro. La micro es un celular. Hablar en español no es fácil, menos entenderle a un chileno haitiano que día a día rompe las barreras del lenguaje a punta de esfuerzo, ya que de modismos el chileno tiene de sobra. Cuando llegué a Chile pensé que hablaba español. Aprendimos las palabras formales, a conjugar los verbos, todo. Pero cuando llegué acá, por ejemplo, me dicen querí, ahí como no, no entiendo nada porque yo aprendí a decir ¿quieres? Palabras habituales o cotidianas para nuestros oídos, que este profesor de lenguaje reunió y tradujo en el primer diccionario español-creol. Creo que es fundamental el entendimiento desde la palabra. Nosotros sabemos que las palabras son fundamentales, que generan realidades, que generan además discriminación y estereotipos. Por ello, usarlas pasa a ser fundamental. Cuando dicen ya, yo estoy pensando que dicen como que ya terminó, pero no es otra palabra, otro significado que tiene. ¿Quieres porotos con rienda? ¿O quieres porotos con rienda? ¿O bien? No sabes. Podríamos estar los tres minutos desde la nota mostrando las palabras inventadas de los chilenos. Son muchas y son vitales para la inserción de los más de 40.000 haitianos que han llegado los últimos años. La comunidad haitianos, la haitiana, vimos que hay una carencia en la comunicación entre esta comunidad y los chilenos. Porque cuando me dicen por primera vez, vamos a hacer una vaca, y pensé que es como que vamos, ¿qué vamos a hacer? Es como ponerme como a caminar así, pero no, no entendí. ¿Me puede traer un tecito, un cafecito? Cipo, cachay, comutay. Comunidad que busca en Chile oportunidades de vida, un trabajo que no siempre es fácil de conseguir y la inclusión no avanza junto a las necesidades de dos culturas que requieren dialogar. A mí me da mucho gusto ver que las instrucciones en creol. En plena Alameda, estos carteles son muestra de respeto, instrucciones en creol, en español, en inglés. Tenemos trabajadores que son haitianos, ¿cierto? Y en este caso el doctor Gómez no es una muy buena herramienta, ¿cierto? Porque el SDP era por favor, ¿sí? Está bien. Hay que cambiar la M por la N. La M, esa tiene que ser N. Y así se sienten más partícipes, ¿cierto? Más reconocidos con el tema. Un diccionario que servirá no solo a las personas de Haití, sino también a la comunidad de nuestro país. Una iniciativa patrocinada por la Universidad de Chile. Y por eso felicitamos esta iniciativa y la acogimos desde el primer momento, porque creemos que es una forma también de mediar culturalmente. Un diccionario que llega justo cuando existe la petición y un oficio firmado por extranjería para solicitar que el ingreso de los próximos haitianos a Chile sea con visa. Tenemos a Argentina que tiene una cantidad mucho más que nosotros y no pasa eso. Somos muchos y no somos, no traemos una migración de calidad. Entonces yo creo que es discriminatorio. En base a su experiencia y con su propio dinero financió 500 ejemplares que estarán a la venta. La idea es conseguir recursos para que las próximas ediciones sean gratuitas. Una herramienta, un complemento que permitirá el encuentro de dos países. Un desafío que miles de haitianos agradecen. Lipsa es el primer outil que nos ganamos para facilitar la relación chilena con Haití. Muchas gracias. Y el siguiente fue un incidente que en verdad fue bastante confuso. Y fue de la siguiente manera. Se robaron dos buses de un paradero. Uno lo incendiaron y el otro lo destruyeron. Pero además ambas máquinas fueron usadas como barricadas en la autopista General Velázquez. Lo llamativo de este delito es que los involucrados llegaron en una caravana de ocho taxis. Con esto se encontraron los automovilistas que transitaban por la autopista General Velázquez pasada a las 5 de la mañana de este lunes. Un bus Oruga del Transantiago en Llamas y otro apedrado metros antes de avenida departamental. La velocidad en que venía, me atraviesan el bus que está sin estraba ya. Tuve que aplicar todos los sistemas de frenaje para evitar la colisión. Y el turbú estaba a 3 metros, más o menos, que alcanzamos a frenar. Y ahí no empezamos a correr para atrás. Yo creo que este es un acto criminal. Pero criminal o no, quienes más lo lamentaron fueron los usuarios, pasajeros de buses y automovilistas molestos que incluso debieron tomar sus bolsos y caminar. Asustados, nos dijeron que nos bajáramos. Incluso el bus quedó a 100 metros más allá de lo que estábamos nosotros. De repente se detuvo el bus y lo único que vimos es pura llama. Nosotros quedamos en la fina más atrás, en la micro. La micro quedó, no se pudo mover para ningún lado, ni para atrás ni para adelante. Súper complicado por los niños que ya están aburridos y ya tenemos como una hora acá ya. Pero lejos estaba de terminar. El tránsito estuvo detenido por más de dos horas hasta que amaneció y recién ahí quedaron los daños a la vista. No, no hay nada que diga o que se lo adjudique a algún grupo al respecto. La forma que está el vehículo siniestrado acá, la forma que sustrajeron el móvil, sí hay una planificación de por medio. Y una planificación bastante elaborada. En imágenes del robo, es posible ver varios taxis de techo amarillo pasando por Embajador Quintana con Constantino en estación central, como si estuvieran escoltando a los buses que acababan de llevarse. En esta intersección está ubicado el paradero de las Micros 201 y su variante. Los cuidadores dicen que fueron amenazados por ocho personas que se bajaron de ocho taxis. Si hay alguien involucrado tendrá que la justicia sancionar, que es lo que nos importa, porque realmente si fuera alguien así desprestigia el gremio, así que nosotros condenamos plenamente esa situación. Está la intimidación de las personas en el lugar de acopio de los buses, llegan acá en las mismas máquinas, producen los daños, el incendio y posteriormente aquí se retiran de infantería de acuerdo a la versión que hemos podido recopilar en el lugar. Aquí está el paradero, una improvisada oficina al aire libre donde los operadores trabajan las 24 horas del día controlando la llegada y salida de las máquinas. Las mismas que esta vez fueron quemadas por un grupo que aún no es identificado. Bueno, ya no queda nada. ¿Se acuerda usted de la mega grieta de la Antártica? Bueno, resulta que esta última semana la falla aceleró su avance y solo quedan horas para que se fracture formando uno de los icebergs más monumentales de la historia. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Es otro impacto del cambio climático? Mire. Es un estado avanzado de fracturamiento, prácticamente irreversible. Toda la comunidad está un poco sorprendida, sí, por la velocidad de estos cambios. ¿Seremos capaces de revertir esto? Han pasado tres meses y la naturaleza ya respondió. No se puede. La grieta del Arsense siguió creciendo a un ritmo estable, pero la última semana se aceleró y solo quedan cinco kilómetros para que se fracturen. Ya no es una sola fractura, sino que la última semana se notaron varias trayectorias diferentes de fractura. Se estima que la grieta ya superó los 200 kilómetros de largo y crece a cada segundo. La fractura es tan profunda que podría cubrir la torre costanera. En algunos puntos supera los 300 metros de altura. En 1995 fue el Arsense A. En 2002 fue el turno del Arsense B. Ahora el Arsense C va a compartir el mismo destino. Solo faltan horas para que se convierta en un mega bloque de hielo flotante. Corresponde al 10% de la superficie total de la plataforma del Arsense C. Se va a formar un iceberg de 6.000 kilómetros cuadrados que corresponde alrededor de 10 veces la superficie de Santiago. Puede ser porque el calentamiento del agua, del mar debajo, está ayudando a que se produzca esto y también a las distintas fuerzas que tiene este clasero encima que producen que se agriete. La huella del cambio climático en este caso no es enteramente clara. El impacto podría ser para las embarcaciones y por eso van a estar todos preocupados del seguimiento de este iceberg es porque va a estar cerca del drape o en esta salida por donde pasan distintos embarcaciones. La consecuencia más directa es que un iceberg de esta magnitud naturalmente representa cierta amenaza a la navegación en la zona de los mares australes. No, no tiene un impacto en el nivel del mar porque ya estaba flotando sobre el océano. Para que se entienda, si usted llena un vaso de agua con hielo el nivel del líquido no aumentaría si este se derrite. Pero si la arsense, la plataforma flotante, se colapsa, lo que viene detrás de eso, que es la plataforma continental de hielo, podría acelerar su flujo hacia el océano. Y eso sí puede causar un aumento del nivel del mar. Es decir, el hielo que descansa sobre el agua no eleva su nivel al derretirse, pero sí lo hace el que está sobre la base de roca. Son los posibles impactos de una fractura inevitable, el nacimiento de una isla de hielo que podría estar ocurriendo en este mismo momento. Y una nueva víctima de la golpiza de Puerto Natales se conoció este lunes. Se trata de un joven quien describe la brutal agresión que sufrieron por parte de dos carabineros y otras personas. Mientras se busca a los demás involucrados en el ataque, la familia pide oración por Gonzalo Muñoz, quien se encuentra en riesgo vital. Son las marcas de un brutal ataque. Héctor Almonacid es la cuarta víctima de la golpiza en la que habrían participado dos ex carabineros de civil la madrugada del sábado en Puerto Natales. Yo afortunadamente no resulté tan lesionado como está Gonzalo por la suerte que iba pasando una amiga que me sacó de la pelea en Pojones. Aunque en ese momento ya había recibido el golpe que se me ve en la frente, que me dejó aturdido. Hecho que según su versión se habría desatado sin previa provocación y que tiene a uno de sus amigos Gonzalo Muñoz de 21 años luchando por su vida tras los múltiples golpes que habrían sido realizados con palos, extintores y hasta botellas. No provocamos a nadie, solamente fue algo que pasó, más que eso no recuerdo, pero lo que puedo decir es que nosotros solamente íbamos en la calle y estas personas aparecieron y nos atacaron. Un ataque que desató la indignación por parte de algunos natalinos, quienes la noche del sábado las emprendieron contra la comisaría. Hubo 14 carabineros lesionados, afortunadamente lesiones de carácter leve todos ellos, y un vehículo particular de un carabinero que fue quemado en su totalidad. Gonzalo Muñoz, el más afectado tras el ataque, permanece internado en la UCI del hospital clínico. Un padre nuestro, una María, va a ayudar a Gonzalo, de hecho hoy día dio un pasito más en su gravísimo estado. En tanto, Zadigalindo, quien también resultó con lesiones esa noche, tuvo que ser sometido a tratamiento quirúrgico. Mi hijo está con lesiones gravísimas. Psicológicamente estamos mal, como familia estamos súper mal. Por este hecho, el miércoles serán formalizados los ahora ex Cabo II Miguel Delgado Velásquez y Pedro Loncuante Loncuante. Tenemos dos personas respecto a las cuales les van a formular cargos ya el día miércoles a las 12, como indiqué, y eso no adopta que sin perjuicio otras personas también puedan engrosar aquel número de imputados respecto a esta causa. Los natalinos con una de latón pidieron por la recuperación de los heridos y el esclarecimiento de una historia que conmocionó a toda la comuna y que generó una protesta pocas veces vista en esta localidad. De un relato que conmociona a una historia de no creer, indignación y molestia generó entre los ariqueños un acto de vandalismo impensado. Desconocidos arrancaron las cabezas de cuatro héroes de la Guerra del Pacífico en un monumento ubicado bajo el morro. La comunidad pide que se den pronto con los responsables. Son los nombres de cuatro héroes de la Guerra del Pacífico, soldados que hicieron historia en la toma del morro de Arica, una hazaña que bien vale un monumento, el que ni en siglos pensaron que terminaría así. Sin cabeza amanecieron los cuatro bustos ubicados en uno de los lugares más visitados de la ciudad. Nadie sabe quién lo hizo y por qué. La noticia golpeó duro a los ariqueños. Esto ha sido un crimen, esto es un vandalismo que no lo podemos tolerar. Esto es insultar a la historia, no reconocer lo que hicieron nuestros antepasados. Ellos han sido los héroes máximos del asalto y toma del morro de Arica. Esto no es valorizar lo que hicieron nuestros descendientes, los que combatieron en el asalto y toma del morro de Arica. Bueno, me parece un vandalismo extremo, que la gente no tenga respeto por nada. El acto fue pura maldad y malo, porque daña lo que es la cultura ariqueña. Inaugurado en 2011, el monumento a los héroes es visita obligada para quienes llegan a Arica. Un atentado a la historia, las autoridades perician las cámaras de seguridad para dar con los responsables. Por ahora no hay detenidos. Las estatuas son de fibra de vidrio, por lo tanto se está en proceso para poder determinar qué fue lo que se utilizó. Pero podría haber sido un elemento contundente, como así mismo haber sido arrancado con las manos. Esto es realmente un golpe al emblema y las características del ser nacional. Esto nos duele a todos, ya que estos héroes dieron su vida para lo que es Chile hoy en día. No se sabe cuándo estos héroes acéfalos podrán volver a dar la cara a la comunidad. Por ahora todos buscan al mismo escultor que les dio vida y fama a estos soldados. Aunque desconocidos, para muchos hicieron historia en Arica y en la guerra del Pacífico. Y ponga atención a lo siguiente. Son mejores pagadoras, ahorran más y tienen mayor tasa de cumplimiento. Las mujeres destacan con su comportamiento. Sin embargo, bancos y otras instituciones les prestan menos dinero y con tasas más altas. Un fenómeno que refleja la desigualdad que también se vive en el mundo financiero. Compras, cuentas, algún gasto imprevisto. Hacer rendir el presupuesto mes a mes es un desafío y por eso cumplir y no atrasarse es la meta. Pero en Chile, ¿quiénes son mejores pagadores? ¿Los hombres o las mujeres? Preguntamos a ellos y a ellas y así respondieron. Las mujeres. Yo pienso que el hombre cuando tiene control sobre el dinero es mejor pagador. Las mujeres. Me inclino más por los hombres. Son un poquito más ordenadas. Si en el 2002 la deuda promedio de los hombres llegaba a casi los 5 millones y de las mujeres a los 3, en el 2016 la diferencia se amplió. Los hombres deben casi 14 millones de pesos, mientras las mujeres apenas 8. ¿Por qué? Porque tiene como un poco más de responsabilidad por las cosas que compra o quiere y quiere para tener para futuro volver a tener beneficio. Por un tema, no sé, responsabilidad. Yo creo un tema de, no sé, pues tienen otros sistemas ellas. La superintendencia de bancos presentó el informe sobre equidad de género en acceso y uso del sistema financiero. Por lejos, las mujeres tienen menor morosidad. Y además, de cada mil cheques entregados en Chile, 13 corresponden a documentos sin fondo de cuentas de hombres. Y en el caso de las mujeres, el número baja a 11. Sin embargo, la banca y otras instituciones entregan menos créditos a mujeres y por montos más bajos. Cuando uno realmente modifica también la forma de tratar a las mujeres en el acceso al banco, a la banca, a las instituciones financieras y también en particular al crédito, ya sea habitacional, de consumo o comercial, indudablemente que mejora también las condiciones para las mujeres. Chile, desgraciadamente, es un país machista. Entonces, las diferencias de sueldo, aunque tengan el mismo título, son grandes. El estudio revela además que la diferencia salarial no baja. En Chile, las mujeres ganan un 30% menos que los hombres realizando el mismo trabajo. Por eso, muchos bancos incluso cobran tasas de interés más altas cuando el contratante es una mujer. Encontramos diferencias, por lo menos en las tasas de interés de los créditos de consumo. Y eso da una señal de algún tipo de sesgo en términos de que la mujer está recibiendo tasas de interés mayores que las de los hombres. Si tenés un sueldo elevado, no es muy complejo, pero un sueldo promedio para la mayoría de las mujeres le hace difícil poder acceder a ellos. Buenas pagadoras y también campeonas en ahorro. De 100 cuentas destinadas a guardar dinero, 58 son de mujeres y 42 de hombres. Y lo hacen principalmente para comprar una propiedad. Del total de aperturas de cuentas de ahorro para la vivienda, por cada hombre que completa la meta solicitada, hay casi dos mujeres que cumplen el objetivo. La igualdad de género no es solo un imperativo de justicia y de ética. Es una condición clave para avanzar hacia un desarrollo sostenible, equilibrado y equitativo, para ensanchar las bases de nuestro crecimiento y apostar por la comunidad entera. No es suficiente que se entregue una cuenta corriente de color rosado. No queremos eso, lo que queremos es tener productos diferenciados que entreguen y asuman esas diferencias entre hombres y mujeres. Mercado financiero que todavía tiene desafíos en igualdad. Al menos los datos y números demuestran que las mujeres son, en promedio, clientes mucho más confiables. Y de la economía a las relaciones internacionales, hechos y no palabras fue lo que pidió hoy el canciller Heraldo Muñoz, quien llamó a Bolivia a conversar tras la detención de los dos carabineros chilenos en ese país. No fue hasta después de la expulsión de los dos carabineros detenidos en Bolivia que el gobierno de Evo Morales se mostró abierto a la cooperación y diálogo en materias fronterizas específicas. Chile valoró el gesto y llamó a La Paz a concretar la reunión con el Comité de Fronteras que se le había propuesto en marzo. Fijemos hora y día para realizar este Comité de Fronteras y no hablemos tanto sino que hagamos. Creemos que tiene que ser a la brevedad porque si no van a quedar en palabras y lo que queremos son hechos concretos. Mientras, el senador Alejandro Navarro, quien visitó a los carabineros durante su detención, criticó que no haya habido alguna autoridad política en la entrega de los dos efectivos este domingo. Creo que fue un poco de soberbia a Chile. En estos casos no vale ni la soberbia ni la propaganda. Lo que vale es el criterio y la prudencia. Para este experto en relaciones internacionales, a partir de estos episodios es necesario especificar mejor los protocolos entre ambos países para evitar que situaciones como estas produzcan disputas mayores. Por ejemplo, ¿qué tipo de personas en qué condiciones pueden cruzar la frontera si es que van en una persecución en caliente en este caso? O bien, si hay un protocolo de comunicación para comunicarle a la otra parte, digamos, que continúe la persecución si hay un ilícito. O bien se pueden establecer distintos canales, digamos, hay muchas opciones en lo que se llaman medidas de fomento de la confianza y la seguridad. Ahí están, precisamente, los vehículos que están transportando a los carabineros. Precisamente, en el traslado de este domingo se originó otra situación. Entre los vehículos que integraban la comitiva de la policía boliviana, iba esta camioneta que en 2015 habría sido robada la Antofagasta a una empresa contratista minera chilena. Sus dueños se percataron del hecho cuando lo vieron por las redes sociales. Según la denuncia de la empresa, corresponde a los logos, claro que ahora la patente es boliviana. Es irresorio o tragicómico, por decirlo de la forma más suave, porque supuestamente estos vehículos no debían estar circulando en Bolivia y menos en poder de la policía boliviana. Porque se entiende que si ellos los decomisan, debían enviarlo de vuelta. Sobre todo si tienen las placas patentes chilenas o tienen incluso los denuncios con los datos del vehículo. Pero en lo estrictamente diplomático, el canciller Muñoz enfatizó en que la propuesta chilena es convocar al Comité de Fronteras en Arica dentro de este mes, en una fecha que sea de conveniencia para ambas naciones. Recuerda usted el caso de Charlie Gard, el niño británico de 11 meses que sufre una enfermedad terminal y que a pesar de la oposición de sus padres ordenaron desconectarlo del hospital en el que se encuentra. Ahora la justicia le dio un plazo de 48 horas a sus papás para que demuestren que el tratamiento al que quieren someterlo lo puede ayudar. Ni el diagnóstico categórico de los médicos, ni dos batallas perdidas ante la justicia. Nada de eso frena a Chris Gard y Connie Yates en su pedido desesperado por salvar la vida de su hijo Charlie. Después de que en el hospital en que el menor está internado decidieran desconectarlo contra la voluntad de sus padres, ahora se abre una pequeña esperanza. El Tribunal Superior de Londres les dio un plazo de 48 horas para que presenten todas las evidencias que demuestren que el tratamiento al que quieren someter fuera del país a su hijo ayudará a mitigar su enfermedad degenerativa. Los padres de Charlie van a buscar nueva evidencia antes de la próxima audiencia que decidirá si lo trasladan a Estados Unidos o Italia para un innovador tratamiento. Sus padres dicen que si Charlie aún lucha, ellos seguirán luchando. Charlie padece una extraña enfermedad genética que solo sufren 16 niños en el mundo. Antes, la justicia le dio la razón a los doctores que señalaban que para su condición no hay medicamento que funcione. Hasta que el caso despertó el interés del Papa Francisco y el presidente estadounidense Donald Trump, quienes se ofrecieron a facilitarle el tratamiento que requiere. Eso aumentó la presión internacional hacia su causa. Él es nuestro hijo, es nuestra sangre y sentimos que debería ser nuestro derecho como padres decidir si le damos una oportunidad en la vida para un medicamento que no tiene mayores efectos secundarios. No hay nada que perder, él merece una oportunidad. No hay daño cerebral catastrófico, como seguramente han leído. No hay evidencia de eso. Su cerebro está afectado, pero esta medicina le puede ayudar. Chris y Connie aseguran que hay 7 médicos extranjeros que indican que el tratamiento experimental implicaría mejoras significativas y un 10% de efectividad. El 13 de julio se realizará la próxima audiencia, mientras el futuro de Charlie continúa en manos de los tribunales británicos. Y volvemos a nuestro país con esta frase. Con sus declaraciones, hace temblar a todo el mundo. ¿Quién lo dijo? Ricardo Lagos. ¿Refiriéndose a quién? Guido Girardi. Resulta que el senador del PPD afirmó hace algunos días en una entrevista que Alejandro Guille representaba un castigo al progresismo y que fue un error la bajada del expresidente. Lagos, por su parte, mantiene por ahora el misterio sobre cuál es su candidato a la moneda. Hace más de 100 días que bajó su candidatura, pero su nombre sigue pesando en la nueva mayoría. Deberíamos haber tenido una primaria con Lagos, llevando adelante sus ideas. Alejandro Guille es un castigo a nuestros propios errores. Luego de sus polémicos dichos, este lunes el senador Guido Girardi caminaba por la sede del Congreso en Santiago y se acercó a saludar al expresidente. Ricardo Lagos sigue jugando al misterio luego que la semana pasada dejara en suspenso. Si haga algún gesto a la candidatura de Alejandro Guille o a la de Carolina Goich. Mira, hay voces que dicen que la candidatura de Guille no prende y que lo estarían llamando a usted para tratar de salvar el punto a esta hora. ¿Es posible eso? Paso. ¿Otra vez? Sí. Presidente Guille. Es lo mejor pasar. Presidente. Gracias. Hacemos un poquito, hacemos un poquito. Aquí no se ve, no se ve. Mientras tanto, luego de un nuevo fin de semana de recolección de firmas, los partidos que lo respaldan aseguran que Guille saca cuentas alegres. Si estuviera en decadencia el candidato, si fuera para abajo, no habríamos conseguido las 14.000 firmas que conseguimos en menos de 48 horas. ¿Para llamar a Ricardo Lagos? ¿Ha hablado con él? ¿Le va a pedir que se reúna? No, no, no ha hablado con el expresidente. ¿Pero le gustaría? ¿No lo va a llamar? ¿No tiene contemplado la gente? No lo he hecho. No hay apuro para Lagos quien esconde su carta a la moneda y demuestra que muchas veces el que ríe último, ríe mejor. Bueno, está bajando la temperatura, encima hay posibilidades de que llueva y miles de niños y de jóvenes están de vacaciones de invierno. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, claro, además la pregunta es qué panorama se puede elegir sin que la condición climatológica, el tiempo en el fondo, les vaya a afectar esos panoramas. Por ejemplo, tenemos el bowling, un parque de camas saltarinas que forman parte de las actividades indoor, es decir, puertas adentro. Tome nota porque aquí se las vamos a presentar. Aunque panoramas hay varios, algunas veces el frío, el viento, la lluvia destruyen los planes en vacaciones de invierno. Por eso salimos a buscar opciones bajo techo, indoor, actividades para todos los gustos y bolsillos. Súper sano, es deporte. Se hace deporte sin saber que se hace deporte. Te cansáis demasiado, sí, lo digo. Les digo que si quieren hacer deporte, vengan. Y eso es lo que ofrece Summit Trampoline Park, un panorama bajo techo recientemente abierto en Quilicura. Mientras tengan una salud compatible con actividad física que les permita hacer deporte, bienvenidos acá a participar y entretenerse de una manera sana y segura. Tal como en Panamá o República Dominicana, este parque ya está disponible en Santiago, un centro que cuenta con siete zonas de juego, entre ellas un área de batallas y de trampolines olímpicos, un panorama que de lunes a sábado abre sus puertas a las 10 de la mañana y el domingo a las 13 horas. Este bowling tiene la capacidad de 20 pistas para seis personas por cada pista. Son de niños desde ocho años para arriba para cualquier tipo de edad. Entre todas las actividades de Ventura Center encontramos el bowling, un panorama familiar entre amigos, justamente en vacaciones de invierno. Uno está abierto de lunes a domingo de once a veintitrés horas con capacidad máxima para 180 personas. No quisieron ir al cine, así que prefirieron venir al bowling a jugar porque interactúan entre ellos. Siempre llueve y todo, no se puede hacer muchas cosas y mucho un buen panorama. Se desestresa, rentando los pines uno se desestresa full. Y con juegos recientemente renovados, Chequichis abre sus puertas en siete locales. Son cerca de 70 atracciones, un lugar donde no se cobra ingresos, solo se paga el consumo y las fichas. La especialidad de la casa son las pizzas. Uno está tranquilo, los niños están cuidados, entre todos se entretienen. En un lugar que es cerrado, los podéis dejar solos y no les va a pasar nada. Por seguridad, adultos y niños son timbrados con una tinta invisible a la entrada del local. De esta manera, los que ingresan juntos deben salir juntos. Parte de un amplio abanico de opciones en estos días, que el frío o la lluvia no sean impedimentos de disfrutar en estas vacaciones de invierno. Reportajes 24. De la entretención a la educación, ¿qué pensaría usted si de un día para otro le llega una circular donde le anuncian que la colegiatura de su hijo va a subir al doble o al triple? O peor aún, le van cinco meses para buscar otro colegio porque donde estudia se va a cerrar y no tiene muchas opciones. Es solo claro el 2% del sistema educacional, pero es el drama que durante estos días se enfrentan los padres de 54.000 escolares de clase media en todo Chile. En Reportajes 24, los efectos no deseados de la ley de inclusión. Nosotros cuando nos llegó la circular y nos informaron cuáles iban a ser los montos que íbamos a tener que pagar, la verdad que quedábamos destrozados. Más o menos una semana atrás ya nos confirmaron que se cerra el colegio. Nosotros de la clase media somos los que realmente salimos perjudicados en todas estas leyes. Ahora la cuota va a subir al doble. En algún momento pensamos hacer el esfuerzo, pero no, no, imposible hacer un esfuerzo con cuatro niños particular. La verdad es que es algo que yo no puedo pagar. He tomado la opción de retirarlos del colegio. Este es el último año que los niños van a estar acá. En mi curso éramos 45 y quedaron ahora, somos 31. El próximo semestre vamos a ser menos de 30. Y no hay vacantes en otros colegios para poder recibir la migración de estos dos alumnos. Es viernes 30 de junio en el sector Curauma, en la región de Valparaíso. Es el último día de plazo para que los colegios subvencionados informen al Ministerio de Educación si pasarán a particulares o se acogerán a la gratuidad. El ambiente es de tensión y tristeza. La comunidad escolar ya fue comunicada de la decisión. El día de despedidas, varios de sus alumnos hoy dejan el colegio para siempre. Me voy este semestre porque mi familia y mis papás no pueden pagar la mensualidad para el próximo año. Entonces me cambio para el próximo semestre porque si no, no voy a encontrar cupo en ninguna parte para el próximo año. A la vez es muy difícil porque tengo que dejar a mis compañeros. He pasado literalmente toda mi vida con ellos y es triste. Me da pena. A comienzos de junio, el sostenedor les comunicó que a partir del 2018 dejarían de ser subvencionados y la mensualidad ya no serían 63 mil pesos, sino 155 mil. Si uno saca cuentas al año, es casi tres veces más. Encuentro como injusto el arancel que hayan subido porque los niños no tienen por qué estar, como te dijera, por famosa reforma, estar subiéndole el valor a la educación de ellas. Por el dolor de su alma, Viviana tuvo que retirar a su hija menor del colegio. Sacaron cuentas y el presupuesto simplemente no les dio. La hija mayor entrará el próximo año a la universidad y quiere medicina. Estamos hablando que son 6 a 7 millones al año que vamos a tener que desembolsar nosotros como familia para pagarle la universidad a la mayor. Y vamos a tener que sacrificar a la pequeña porque no podemos. Imagínate, son casi 600 mil pesos al mes de un grupo familiar que se va a gastar en pura educación. Antonia no entiende mucho de la reforma, pero está resignada. El lunes va a otro colegio en Valparaíso, a 18 kilómetros. Se va con el mejor de los recuerdos de sus compañeros. Hoy todos le escribieron mensajes de apoyo y le prometieron en estas cartas que no la olvidarán. Triste porque he pasado 7 años aproximadamente con ellos y dejarlos de esta manera. Despedirme de todos los profesores que me han apoyado en todo. Hola, aunque te vayas del colegio, nuestra amistad nunca se terminará. La historia de sacrificar a los hijos más chicos por los mayores se repite en varias de estas familias. Claudia pensaba matricular a sus mellizas en el colegio donde estudia su hijo mayor, pero con los nuevos aranceles lo descartó por completo. Nosotros cuando nos llevó la circular y nos informaron cuáles iban a ser los montos que íbamos a tener que pagar, la verdad es que quedábamos destrozados. Esa es la palabra porque los aranceles, estamos hablando de un arancel de 155 mil pesos que es lo que tú pagas en una carrera en la universidad, en un instituto profesional. Entonces, como que no entendíamos cuál era la razón de esos montos. Solo un 13% de los apodrados de este colegio tiene una renta familiar que supera el millón de pesos. El resto está en torno de los 700 mil. Es cosa de recorrer Curauma para encontrar apodrados de este colegio que ya se fueron o que están pensando en hacerlo. Según un catastro hecho por los propios padres, se estima que serían 400 los padres que no tienen capacidad de pago. Juan Gómez tiene cuatro hijos. Apenas se enteró que pasarían a particulares, los cambió a otro colegio. No, difícil, difícil tomar la decisión. En algún momento pensamos hacer el esfuerzo, pero no, no. Imposible hacer un esfuerzo con cuatro niños, particular. Lo que se viene es pagar todo. Educación gratuita y de calidad son frases que se han escuchado reiteradamente en la última década. Fin al lucro, a la selección y al copago son precisamente los objetivos que persiguen la ley de inclusión y la reforma educacional. Esos cambios hacen realidad la determinación que hemos tomado como país para garantizar que nadie sea marginado de las posibilidades que ofrece el aprendizaje. Aunque son minoría y representan solo un 2%, hay 54.000 niños chilenos que se sienten marginados de esta reforma. Sus padres son de clase media y no les ha quedado otra alternativa que salir a las calles a protestar. Imágenes que se repiten en todo Chile. Marcha Zeniquique, Antofagasta, La Serena y Talca. Y Antofagasta no fue considerado, no fue tomado en cuenta y la única forma que nos escuchen es poder salir a la calle y hacer valer nuestros derechos. Y por eso hoy día los apoderados están acá. En Antofagasta los niños afectados serían 10.000. Lo que más les preocupa a los padres es que los grupos existentes en colegios municipales solo serían 5.000. La duda es dónde estudiará el resto. El gobierno no ha dado respuesta. Ellos te dicen en teoría que sí, que van a ver la forma de absorber, pero finalmente los apoderados fueron a preguntarle a La Serena. Y La Serena y la respuesta que está dando es que en lugares de Chile donde han habido catástrofes, el ministerio ha sido capaz de levantar colegios rápidamente, colegios modulares, colegios en container. Entonces la solución que le está dando al apoderado es levantar container para poder meter a los alumnos, cosa que claramente los apoderados no están nada contentos. En Coquimbo de los 349 colegios subvencionados, 13 pasaron a ser particulares. O sea, yo creo que todos quizás mantuvimos la ilusión en que esto podía subir, no sé, de 80 a 100, porque el año pasado pagábamos 70 y tanto, algo que quizás fuera más fácil de manejar para el bolsillo de todos nosotros. Pero ya que, por ejemplo, yo en este momento pago 80 por una hija. El próximo año, si yo quiero mantener a las dos en este mismo colegio, tengo que pagar 360. 360, más dos matrículas de 180 y más dos juegos de libros, que cada juego de libros me va a salir 150 mil pesos. Yo no puedo. Y como sabía que no iba a poder pagar, decidió cambiar a su hija mayor a un colegio municipal. La niña duró un día. Cuando la fui a buscar y le pregunté, ¿cómo te fue? Me miró y me dijo, más o menos. Y ese más o menos a mí me mató. Y no me quedé tranquila hasta indagar qué pasó, qué pasó aquí, cómo fue. Y hasta que ella me contó el día, a día del colegio, todo el día que había estado en el colegio. Los juegos, los recreos tenían claramente una connotación sexual, cosa que no pasa en su colegio actual. De las cuatro ramos que tuvo ese día, pudieron hacer, una profesora pudo hacer clases. El resto solamente pasó las guías y pasó la materia. Evolucionando esto y que ha ido pasando el tiempo, las consecuencias de esta reforma se están viendo. Y son consecuencias gravísimas, al punto que ya se está hablando por muchos papás y abiertamente de homeschool, que es el programa de estudio en casa. Los papás no están dispuestos, no estamos dispuestos a llevar a los niños a estos colegios de mala calidad, que se sabe que son deficientes en estructura, que son deficientes en el ambiente, y que no se ha hecho nada por mejorarlos. Todo Chile, 77 colegios subvencionados pasaron a ser particulares. En Concepción, donde también hay miles de niños afectados, presentaron un recurso de protección. En la comuna de Maipú, padres de distintos colegios agruparon y crearon PACLAME, un movimiento que agrupa a los padres y apoderados de clase media. Ellos han presentado 15 recursos de protección para revertir la ley, pero todos han sido rechazados y ya no hay vuelta atrás. La única opción es que se haga un proyecto de ley que pueda quizás cambiar ciertos temas, ciertos puntos que nos perjudican directamente, o que se extiende el plazo que tiene la ley para ponerse en práctica, que ya no sea este año y quizás puedan dar uno o dos años más. Mientras tanto, las semanas avanzan y el tiempo les está jugando en contra. Alrededor de aquí en Maipú, como cinco colegios que están en la misma situación que nosotros. Y estamos todos desesperados porque el problema es que no hay vacantes en los tres colegios. O sea, yo me tuve que amanecer un día en un colegio y que de mis tres hijos quedó uno solo y los otros dos quedan en lista de espera. Y son muchos papás que están en la misma situación. No hay vacantes acá en Maipú. Este colegio está dentro de los cuatro primeros de aquí en la comuna. Y nivel como este colegio, no encontramos. Tenemos que bajar académicamente. Padres que mes a mes hacen un esfuerzo por pagar una mensualidad y optaron por colegios subvencionados, quieren mantener la calidad. Es una de sus grandes preocupaciones. Hay un colegio en Maipú que después de 27 años decidió cerrar sus puertas. Los apodrados ya fueron comunicados. Los niños siguen participando activamente de la clase sin ni siquiera imaginar la pesadilla que enfrentan sus papás. Por estudiar aquí pagan 15.000 pesos mensuales y a ese valor las alternativas no son muchas. Los particulares van a ser carísimos. Yo tengo tres niños así que acá no puedo pagar un colegio particular que pase particular. Su sostenedora no quiso que este colegio con una matrícula de 200 alumnos pasara a ser una fundación, mucho menos convertirse en particular, porque los apodrados no tienen la capacidad de pago y la morosidad es altísima. Pensar en subir la mensualidad, pero las personas no tienen una posibilidad de pagar 80.000 pesos, por lo menos en este entorno, a lo mejor algunas, pero esas algunas no nos sirven. Para nosotros va a ser un dolor grande y aunque yo estoy a cargo de la dirección, la verdad es que la docencia es muy fuerte, mi corazón y yo los miro y me duele mucho. En verdad, no me quiero emocionarte, pero uno piensa, ¿qué va a ser de estos chiquillos? Porque en el fondo, ¿dónde van a ir a parar? ¿A qué realidades? Ellos están acostumbrados, aquí somos una familia. Que analicen, que escuchen, que nosotros tenemos fundamentos para decir que no hay cupos para los niños, que hay colegios que se están cerrando, que eso es una realidad, que no porque sean 500 niños, 200 niños, 300 niños son menos importantes. Fuimos en busca de respuestas al Ministerio de Educación. El encargado de la reforma, Andrés Palma, dijo que aunque este número es muy pequeño dentro del universo de colegios que pasó a ser particular, igual existe una preocupación por ello. Pequeños núcleos son hoy día nuestro motivo de preocupación y de ocupación. Estamos trabajando con las secretarías regionales ministeriales en contextualizar la situación, saber exactamente cuáles son sus características. Hay casos puntuales más complejos que otros. Para el Ministerio, esto no es nuevo. Todos los años se ven enfrentados a cierres de colegios y a reubicación de alumnos. La idea es que los afectados tengan ahora la mejor opción. Lo que nosotros como Ministerio de Educación, a través de las secretarías ministeriales y de los departamentos provinciales podemos informar, es informar a los padres y apoderados de los establecimientos similares. Pero uno nunca va a encontrar un clon del establecimiento en el cual ya está, porque por algo está en ese establecimiento y no está en otro que sea similar, pero que no es exactamente el mismo. Aquí hubo un especial llamado a los sostenedores que no quisieron pasar a la gratuidad. Se conversará con cada uno de ellos para que se sumen a la reforma. Debemos dar el salto de garantizar calidad en los 12.000 establecimientos. Y el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, la reforma educacional, tiene ese norte. Y hoy día estamos contentos porque con los avances que estamos anunciando, vemos que el sistema de alguna manera se está sumando a estos nuevos cambios. Cambios que tienen a padres y alumnos viviendo momentos de tensión e incertidumbre, comunidades escolares que se han visto afectadas. Creo que esta reforma se va a considerar los costos emocionales y académicos reales que esto va a tener que implantarlo o que la puesta en marcha va a tener para nosotros. Un gran costo emocional porque se cerrarán colegios, se están dividiendo cursos, se están separando los amigos, pero también hay esperanza en un futuro mejor. Debo aprovechar las oportunidades y sacar lo bueno de la oportunidad que voy a poder conocer más gente, voy a poder conocer otro colegio. 24 Horas Deportes ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Empezamos el bloque de deportes hablando del momento de Colo-Colo, que es malo futbolísticamente, tiene un montón de razones para explicar la goleada de Deportes La Serena sobre el cuadro albo desde el punto de vista táctico hasta los errores del árbitro, pero el problema es mucho más profundo. Yo siento que no es que se vaya o no se vaya Guedes, es que no hay proyecto deportivo. Mientras no se pongan adentro del directorio de acuerdo, mientras siga siendo una lucha de poder y no se pongan de acuerdo para definir hacia dónde van desde el punto de vista futbolístico, van a estar entregados al azar. Alguna vez podrán ganar partidos porque tienen grandes jugadores y otras veces les pasará como les pasó ante La Serena. Vamos a ver lo que ocurrió ayer, Copa Chile. La forma de perder a veces puede ser lapidaria para un entrenador, por eso tiene que haber proyecto deportivo. Antes, lo que pasó con la Católica Rangers. Rangers. Y jugó un buen partido, Lanaro. A mí es gol de Vallejo, no sé si va a largo el remate de Lanaro. Pero bueno, entre los dos le hicieron el gol a Rangers, la revancha se juega el próximo sábado en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Y esto es lo que le pasó a Colo Colo. Muchísimos errores defensivos, sin laterales, especialistas, con un caos en la mitad de la cancha de ratos. Goleado por La Serena en forma justa. John Jairo Mosquera, el 1 a 0. Y una tan suazo, le gana la espalda a Maturana. Anota el segundo, a los 12 del segundo tiempo. Ahí está, es Maturana el que pierde la marca. No llega suazo de Colo Colo para tratar de cruzar. Golazo de Paredes, que hace todo bien, pero le llega muy poco la pelota. Está frustrado, está desaprovechado Paredes, creo yo. Mal rodeado. Y después no hay penal, acá hay un error gigantesco de Jorge Osorio. Se estropieza Felipe Venegas, cobra como falta de Fernando Mesa. Más encima lo amonesta, deberían borrarle al menos la tarjeta amarilla. Albano Besica es el que anota el 3 a 1. Y en el contragolpe, muy al límite, anota John Jairo Mosquera el 4 a 1. El sábado 15 en el Monumental, Colo Colo no recibía 4 goles desde el 21 de marzo de 2015, cuando perdió 4 a 1 ante la Calera por el torneo de clausura en su propio estadio. El tema es que después de esto amagó, renuncia en el camarín, dicen Mosa, y lo convenció, perdón, Guede, y lo convenció Mosa para que no renunciara, porque sintió que con este desastre no había apoyo de los jugadores, que todo lo que habían entrenado en estos 20 días de pretemporada había sido enviado a la basura. Tendrá crédito, ¿cuánto tiempo más lo podrán aguantar? Insisto, para mí, podrán traer a Haynes, el técnico de moda en Argentina, podrá buscar al gran proyecto del técnico nacional, o a un entrenador que venga de Europa a revolucionar el fútbol chileno, pero mientras no se pongan de acuerdo hacia dónde quieren ir, Colo Colo va a seguir así, de bote en bote, ganando algún partido, pero sin consolidarse. Y ya van 10 años sin clasificar también, o 10 copas, a los octavos de final. Ya estoy hablando del fútbol internacional, del de la Libertadores. Vamos a ver lo que ocurrió con Mosa tras el partido. Convenció a Guede para que siga. Una goleada contundente, Colo Colo cayó 4 a 1 ante Deportes La Serena en su debut en la Copa Chile. Bueno, yo creo que Guede en realidad se vuelve a equivocar, está improvisando, estamos comenzando el campeonato. Le falta todavía a Guede lo que es los enfrentamientos, está jugando igual que el año pasado. Una humillación que enfureció a los hinchas, y que provocó un nuevo quiebre dentro del camarinalbo. Yo creo que un entrenador puede estar mal ya siempre que pierde. Una vez finalizado el partido, el entrenador se reunió por cerca de 40 minutos con el plantel. Según algunos testigos, pocas veces se le había visto tan ofuscado. Incluso manifestó su intención de renunciar, pero Mosa lo frenó. Vamos a intentar dar vuelta la llave para poder pasar y seguir en la Copa Chile, pero lo de hoy hay que reflexionar un montón de cosas. Fue una charla airada donde se escucharon gritos y recriminaciones, sobre todo por la forma en que fueron superados por un equipo del AVE. De hecho, un grupo de referentes cuestionó el planteamiento, y el único que lo respaldó fue Paredes. Y después la reflexión es que nosotros la realidad que fuimos fue un desastre. Un desastre. A pesar de su frustración, desde blanco y negro indican que solo fue una reacción en caliente, y que la continuidad del argentino no está en duda. La última vez en que Colo Colo había sido goleado así fue en marzo del 2015, cuando el equipo de Tito Tapia cayó 4 a 1 ante Unión Lacalera. Un desastre auténtico que se transformó en la peor derrota de la era guede en el club. Los jugadores optaron por el silencio. Ahora se enfocan en la noche alba del miércoles ante Huachipato, en la que se produciría el estreno oficial de Jorge Valdivia. El tropiezo de entrada representa las dudas de un cacique que sigue sin superar su estado de crisis. Bueno, el que tiene que reflexionar más, tal como guede sobre su futuro, es Gary Medel. Porque está pensando en una oferta, la verdad es que hay conversaciones avanzadas, está en sus vacaciones, pero es muy probable que se vaya al fútbol mexicano. Bueno, un equipo que es muy poderoso, que ha practicado este modelo, repatrió a André Pierre Guignac, jugador del Olympique de Marsella, que estuvo con Marcelo Bielsa ahí, hace muchos goles, y ahora lo intenta con Gary Medel para tratar de obtener el título en el fútbol mexicano. ¿Gana? Siento que gana. Antes de irse a un equipo secundario de Europa, el fútbol mexicano tiene muchísimas figuras, es muy competitivo, está más cerca de la selección, además lo daría TVN porque tenemos los derechos. Esto pasa con Gary Medel y Tigres. Un equipo protagonista con gran poder económico y una hinchada sobresaliente, con un plantel plagado de figuras, Tigres, asoma con fuerza como uno de los clubes más solventes del norte de América. Por eso no es raro que tengan el dinero para contratar a Gary Medel. Siempre a tu lado, pase lo que pase, dice una de las canciones más reconocidas por los hinchas felinos. Claro, cada partido que juega de local Tigres lo hace con 45.000 almas. Tigres es un equipo para llegar y quedarse. No te dan ganas de irse una vez estando en la institución. Tigres juega con estadio lleno todos los partidos, hasta los amistosos. Y cuidado porque aquí va a llegar Gignac en la pelota, sale Cota, ya tiene Gignac, la tira, gol, 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 gol. Gol de André Pierre Gignac, seleccionado francés que es el atacante estrella de Tigres. Gana 4 millones de dólares anuales. A él se suman jugadores como el seleccionado ecuatoriano Ener Valencia. Fichaje traído recientemente desde el Everton de la Premier League. Yo creo que el fútbol mexicano no tiene nada que envidiarle al fútbol europeo. Un fútbol muy dinámico, muy bueno. También asoman traspasos como el de Eduardo Vargas que fue por más de 6 millones de dólares. Los seleccionados mexicanos Javier Aquino y Jürgen Damm. Por lo visto, problemas económicos no tiene este equipo. Cuyo dueño es la Universidad Autónoma de Nueva León. En 1996 la casa de estudios alquiló la escuadra Cemex, la tercera empresa cementera más grande del mundo. Ese año, con toda la inyección económica, los primeros refuerzos fueron los chilenos Claudio Núñez y Gabriel Mendoza. En 2005, otro que jugó ahí fue Chama Gual González. A mí me pasó en lo personal de llegar a Tigres también en un momento también de la contratación más cara ese año. Yo venía a hacer una gran campaña en Atlante. Contrato por cuatro años. Podría darse la llegada de Karim Medel, hay ese interés. Medel es uno de los pilares de esta selección. ¿Qué se sabe de Karim Medel? No vamos a dar absolutamente ningún abrazo, ya lo saben ustedes. Algunas de las declaraciones por el tema Karim Medel, que sería otro fichaje rimbombante de Tigres, se habla más de 8 millones de dólares y un sueldo de poco más de 3 millones de dólares al año. De concretarse el fichaje, ¿será un retroceso para Medel? ¿Con qué se contrará el pitbull? Tigres es el protagonista de todos los torneos últimos del fútbol mexicano, también de Conca Champions, ha estado ahí partícipe de todas las liguillas. Tras casarse con su mujer, la periodista Cristina Morales, ahora Medel está de luna de miel, pero sigue atento a la confirmación de su nuevo equipo, el poderoso Tigres mexicano que ha sacado la billetera para contar con las mordidas del pitbull. Después de la Copa Confederaciones, los cracks de La Roja se fueron a distintas locaciones del mundo a descansar, se lo merecen, tienen que recargar energía porque viene una temporada difícil para todos ellos y también porque hay que clasificar al Mundial, todavía no estamos adentro, tiene todo lo del TAS y cuatro fechas eliminatorias a partir de septiembre para tratar de llegar a la cita mundialista. Los envidios, yo después de Rusia, acá, mostrándole cómo vacacionan los cracks de La Roja. Es una joya oculta la isla de Creta que se ha transformado en un destino turístico top de Grecia. Ayos, Nicolaos, una ciudad de 20.000 habitantes que ofrece playas paradisiacas, montañas, su famoso campeonato de clavados y un ambiente tan animado que convoca por estos días una visita de primer nivel. Arturo Erasmo Vidal Pardo junto a su familia y amigos disfruta de sus vacaciones donde se le ha visto muy activo en redes sociales y claro, feliz, de su estancia en tierras helénicas. Tenemos un producto que va desde los 2.400 dólares en el hotel 3 estrellas, 3.000 dólares 4 estrellas y ya 3.500 dólares un hotel un poco más exclusivo de 5 estrellas. Un destino al que se puede acceder por poco más de 2 millones de pesos, todo incluido por una semana. Sin embargo, Arturo Vidal y compañía se hospedan en el lujoso Dius Cup Resort, donde una suite con piscina como la que ocupa el Rey cuesta los mismos 2 millones de pesos, pero por día. Tras una agotadora Copa Confederación, los jugadores de La Roja iniciaron su merecido descanso. Mientras Vidal disfruta Grecia, otros como Alexis Sánchez prefieren un lugar menos exótico. Menos nocturno, pero más romántico que Vidal Maravilla también ha frecuentado redes sociales para mostrar su destino de vacaciones. Sin entregar mucha información, todo apunta a que el delantero pasa con tranquilidad algunos días en el Caribe. Alexis, que cumple este lunes 3 años como jugador del Arsenal, ha disfrutado de las bellas playas y un clima privilegiado mientras define su futuro, que podría alejarlo del Club de Londres. Los chilenos prefieren en general el Caribe mexicano, la verdad que es un lugar muy apetecido por los chilenos. La diversidad gastronómica que hay en el Caribe mexicano es muy amplia, hay mucha variedad, hay distintos sabores, comidas típicas. Ofertas que también disfruta Martín Rodríguez, Eduardo Vargas y Marcelo Díaz. Cerca de ellos y mientras define su barrio a la Liga Mexicana, Gary Medel toma el sol en Bahamas. Las Bahamas es un producto bastante más exclusivo, diferente. Los precios se elevan un poquito, pero obviamente ahí la disponibilidad hotelera y de espacios y de actividades es mayor porque tienes un lugar mucho menos colapsado en gente. El Caribe parece ser el destino top para los futbolistas porque al lado de Gary, específicamente en Antigua y Barbuda, disfruta de sus vacaciones Lionel Messi junto a Luis Suárez. Lugares exóticos, otros más concurridos, todo sirve para descansar. Días de relajo para los cracks de La Roja antes de volver al fútbol, la presión y la alta competencia. Y la envidia, la envidia sana. No hay envidia sana. ¿No? Es el único pecado que no se disfruta, de hecho. ¿Sí? Sí, pero por eso vimos que estamos organizando... Yo me quería quedar en Wimbledon y habría visto a Hans Polinic. No sé si me lo pedía hasta hoy, pero quería hacer una pasadita. Y no le dio. Y va bien, va bien. Pasó a cuarto de final en doble. Ya terminó la Copa Confederaciones. ¿Qué rato te querías quedar ahí hasta Wimbledon? Esa es la idea. Exquisito, la verdad. Pero no estoy feliz. Sí, así se le nota. Se respira un aire, sobre todo, muy positivo en Santiago. Manuel, le recomiendo que se quede porque después de la pausa hay una nota que yo sé que le va a interesar. Sí. Sí, de hecho. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, vamos a la pausa. Nos vamos a adelantar la nota para que quede pendiente. Volvemos al tiro. ¿Puede un hombre enamorarse de su muñeca inflable? Al parecer sí. Y no hablamos de una excepción porque en Japón no son pocos quienes se han declarado a unas réplicas femeninas de silicona que fueron creadas como juguete sexual, pero que al parecer lograron algo más con sus ahora felices y enamorados dueños. Son de silicona, buscan representar a la mujer perfecta, muñecas diseñadas para satisfacer deseos sexuales. Claro que al otro lado del mundo son adquiridas para eso y mucho más. Porque su hiperrealismo provocó amor. Sí, amor. O eso dicen quienes las han comprado. Algo que solo podía ocurrir en Japón, dirá usted. Probablemente no, y aquí solo lo reconocen públicamente. Porque para ellos, o para un grupo de ellos, estas muñecas dejaron de ser o nunca fueron. Un objeto o un juguete. Convirtiéndolas en la compañera perfecta, en la que miman, regalonean, a la que tratan como a una humana porque posee sus características y virtudes, como aseguran, sin los defectos de una mujer. Incluso cuando las cosas no van bien en el trabajo o si tengo un mal día, me siento seguro sabiendo que siempre está despierta esperándome. Una muñeca que lo espera mientras su mujer duerme, porque este hombre sí es casado. Increíblemente su familia, que también incluye una hija adolescente, acepta la extraña situación. Cuando ella nació, se acabó el sexo. Esto acusó al japonés de 45 años, el que hoy tiene con su muñeca, réplica de mujer tamaño natural, con la que duerme, pasea y se declara enamorado. Fue un flechazo inexplicable, asegura. Apenas la vio en un catálogo. Originalmente la intención era hacer muñecas para el sexo, porque era la mayor demanda. Pero cuando las muñecas de silicona fueron una realidad, la gente comenzó a disfrutar su compañía y hablarles. Por eso no dudan en pagar los poco más de 6 mil dólares que vale una de ellas, poco menos, de 4 millones de pesos, por uno de estos modelos, los que dejaron atrás las arcaicas muñecas, que irrumpieron en los años 70, de cabeza y vagina desmontable, de textura similar a la piel, dicen, la que sienten cuando abrazan por las noches, la que visten por la mañana, con costosa lencería. Nunca regresaría a los seres humanos, por nada. ¿Qué ocurre en Chile? No es tan masivo. No hay una cultura como en nuestros países, en Europa, en Asia, que sí es una cosa masiva. ¿Cuántas muñecas aproximadamente venden? Podemos hablar de unas 5 muñecas mensuales. Ya en el tiempo de verano, donde se hacen muchas fiestas, muchas despedidas solteras, ahí ya un poquito más ciego la compra. 35 años, hasta gente muy adulta. Un señor de 72 años vino la otra, hace poco tiempo. Por ejemplo, esto es lo más básico que existe en muñecas. Estamos hablando de alrededor de 30 mil pesos. La más cara que vendí yo, 180 mil pesos una muñeca. Muy lejos de los 4 millones de pesos que cuesta un oriental. Las que solo algunas tiendas pueden importar y que generalmente son pedidas por un cliente. El que no quiere una de las básicas, como la que causó polémica en Chile. El que busca una personalizada, como las que son furor en Oriente, en países como Japón, en donde se venden más de 2.000 unidades al año. De las que algunos se enamoran, como hemos revisado, los mismos que esperan contar con ellas hasta el último día de sus vidas. Quiero que estén conmigo cuando muera. Así que creo que me gustaría ser enterrado con las cuatro. Me gustaría que la gente pensara en ello como si tuviera una colección de autos deportivos. Como cuando la gente dice que tengo un Ferrari, un Lamborghini y Rolls Royce, que es probablemente la manera más fácil de explicar la situación. Y así este hombre que ama los uniformes militares y las muñecas de silicona, encontró la plenitud, ropa castrense para ellas, felicidad para él. Y es que los fetichistas son grandes clientes. También quienes sufren algún tipo de discapacidad. Y los viudos que, según estadísticas niponas, han adquirido más de un ejemplar. Muñeca que, como vemos en estos casos, satisface más de una necesidad. Juzgue usted si el amor. Como ellos aseguran, se puede encontrar en el que fue concebido como un juguete sexual. De vuelta a nuestra página en Facebook. Les preguntamos si les parece adecuado el tránsito del llamado bus de la libertad. Un 61% respondió que sí, mientras que un 39% dijo que no. Todavía puede votar y dejar su comentario en nuestro fanpage también de 24horas.se. Sí, además que el bus va a seguir circulando, así que va a seguir la polémica sin duda. ¿Y sabe cuántos son los milagros de Jesús? Se lo vamos a mostrar en nuestra nueva serie que comienza esta noche, después de TV Tiempo, acá en TVN. Cada capítulo va a recrear la historia de quienes recibieron el milagro que después relataron los evangelios en el Nuevo Testamento. Así es, para quienes siguen entonces en la Sintonía de Televisión Nacional de Chile. Para quienes continúan en el canal 24horas, nos juntamos en un momento más en Vía Pública. Gracias por haber estado con nosotros. Que descanse, buenas noches. Buenas noches. Sintonía de Televisión Canal. Los Annie. Gracias por ver el video.